Y como tal se le impone a Julián Purigomán Ayala y Benicio Díaz Coronel cinco años de pena privativa de libertad con el carácter efectiva y a Óscar Alberto Risco Cabrera siete años de pena privativa de libertad con carácter efectiva. Luego que el magistrado Edwin Ibáñez Farfán del Juzgado Unipersonal de Motupe impusiera el pasado 19 de junio la condena de siete años de cárcel contra Óscar Risco Cabrera por hallársele responsable en el robo de la Santísima Cruz de Motupe junto a los guardianes Félix Purigomán y Benicio Díaz, el Poder Judicial aceptó el último viernes la apelación presentado por la defensa del condenado. Será entonces una de las dos salas de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque la que en los próximos días resuelva el pedido de la defensa de Risco Cabrera, quien se declara inocente de las acusaciones que pesan sobre él. El día sábado por la mañana llegó el especialista al estudio jurídico dando a conocer que efectivamente han concedido el recurso de apelación interpuesto a favor del detenido Óscar Risco Cabrera con la finalidad de que la sala de apelaciones en su oportunidad vea el caso y en suma se analice con mayor estrictez, con cienzuda, porque pensamos desde la defensa técnica aún no hay, hay un misterio respecto a la pérdida de las joyas, quién no tiene las joyas, dónde están las joyas, pese a que hay un argumento que como que mi patrocinera ya vendió las joyas, cuando eso en realidad durante la investigación preparatoria no se ha ahondado en una investigación para encontrar, si fuera así, a quien vendió, a quien compró las joyas en un promedio de siete mil soles, cuando también se ha dicho que la valorización está cerca de ciento noventa mil soles. Para el abogado defensor de Óscar Risco, aún hay cabos sueltos en la investigación policial y fiscal que no terminan por satisfacer y que no debieron haber sido considerados por el magistrado, razón por la cual se insistirá en su excarcelación. Hay cabos sueltos, ¿no? Entonces yo creo que con la finalidad de que todos estemos esclarecidos para encontrar a los responsables realmente y sean sancionados con todo el peso de la ley, aún nos preocupa este misterio de dónde se encuentra aún la joya, así que realmente durante la investigación ha habido una deficiencia en esto porque solamente se tiene como prueba la declaración de los guardianes que en un primer momento dijeron que no sabían nada, así también lo hicieron saber el día ocho por la mañana al psicólogo cuando les hizo el examen, después por medio día dicen que quieren decir la verdad y se indican a mi patrocinado como la persona que planeó el robo, no de las joyas, sino de la alcancía. Este es un caso aún para mí no terminado, no esclarecido, pues lo que yo creo aún en la declaración de Óscar Risco y que además de la otra parte que es el Estado, a través del Ministerio Público y la Policía, no han dado con realmente, digamos, han esclarecido de manera clara, contundente de que, por ejemplo, encontramos a los compradores de las joyas o que hay un indicio de que una joya está por este lugar, no hay nada. El abogado Norval Mondragón refiere que lo que juega a favor del sentenciado Óscar Risco y podría permitirle salir libre en los próximos días son las declaraciones poco homogéneas brindadas por los dos guardianes durante el proceso investigatorio. Lo que juega a mi favor es que la declaración no ha sido homogénea, contundente desde un inicio, porque acuérdese usted que el robo de las joyas fue denunciado por el propio, los tres vigilantes, el cinco, en la madrugada, comunican al presidente entonces de la hermandad que se había perdido, que las joyas de la Cruz de Mutuño no estaban. Entonces a partir de ahí se inicia la investigación y el día seis, al día siguiente, se le toma la declaración a los tres guardianes y los tres guardianes dicen que no saben nada, que no saben cómo han desaparecido, que ellos han estado cuidando, han escuchado ruido y que por arte de magia se perdió la joya. El día siete de julio no han dicho nada, el día ocho de julio por la mañana el psicólogo se les acerca para hacer el examen que en todo caso ha arrojado de que tienen, son manipulables, influenciables, que raciocinian, no tienen un raciocinio al momento de la clase, sino que actúan por la emoción. Entonces también le dice al psicólogo que no saben nada, no saben nada del robo, pero al medio día del ocho de julio cambian su versión y dicen que Oscar Risco les dio la idea para robar la alcancía. Aunque para la fiscalía la sentencia impuesta para los tres implicados en el robo de la Cruz y sus joyas es mínima, Norbel Mondragón considera que un elemento que también podría jugar a favor de su patrocinado es el informe del levantamiento del secreto de las comunicaciones solicitado en agosto del año pasado y que a la fecha Telefónica no cumple con alcanzar.